As I go traveling now, I fly away, whatever more I want to take for now, I shall not go to the end of my day. Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a lo que seguramente será el mejor año de Raidel. Este sábado tendremos nuestra primera fogata deportiva. Y quiero ver ahí a todos ustedes rebosantes de apoyo a nuestro entrenador Calhoun y a los llaneros de Raidel. Si no podemos ser atletas, por lo menos ofrezcamos a usted. Y ahora una buena noticia. Tal vez lo más emocionante que haya pasado jamás en nuestra adorada escuela. La guerra de las bandas de la televisión nos ha seleccionado como representantes de la juventud de toda la nación. Y hará una transmisión en vivo desde nuestro gimnasio. Nos permitirá mostrar a toda la nación los jóvenes brillantes, educados, agradables y estudiosos que tenemos en Raidel. ¡Toma, soy yo! ¿Qué tal, eh?